Forzó bien la jugada Gutiérrez, la llevó al límite y hay penal. Ha pedido cambio, me parece Molina, Robert. Está arreglando, está haciendo el llamado y está mirando el banco también. Está conversando, Cordijo, con sus asistentes, a ver quién sería el primer relaxante, pero luego el disparo. Sí, le pide el cambio a Zagua, le pide el cambio a Zagua. Rosales ya tiene tres goles en el torneo. Mano izquierda del portero. Vamos a ver la orden de Gambetta, Rosales. Gol, 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 de la Academia Deportivo Municipal. En los 12 pasos, otra vez, el primero la marcó Molina. Esta vez dejó para el arquero el zurdo, Hexa Rosales. En 13 minutos, la Academia se pone arriba en el Julio López Colán. Hexa Rosales pone su firma en Villa El Salvador Municipal. Quiere ser campeón de la segunda y está cerca Municipal 2. Unión, Guaral 0, Carlos Alberti Coqui. Lo dijo Robert Malca. En Pucalpa le pegó uno Molina, el otro Rosales. En Guaral, uno Molina, el otro Rosales. En Lima, cuando le expulsaron a Rosales, tapó Molina. Así se intercambian ellos, así intercambian.